Hola amigos, soy Ángel Maestre, psicoterapeuta y coach de vida. Nuevamente con ustedes y respondiendo a nuestros televidentes sus inquietudes y sus preguntas. Consultas cortas, pero que realmente pueden ayudarte 100% a mejorar tu calidad de vida. El día de hoy, desde la ciudad de Pereira, nos escribe una televidente. Soy casada, tengo dos hijos y un esposo. Toda la vida hemos trabajado juntos por nuestra formación como familia. Tenemos trabajos independientes, pero sólidos. Hace dos meses mi esposo quedó sin trabajo durante un mes. Todo me irritaba, todo me preocupaba. Mi nivel de estrés aumentó. No podía dormir solo de pensar en toda la carga que teníamos encima con nuestras responsabilidades económicas. Verle la cara a mis hijas cuando llegaban del colegio me angustiaba. Doctora, ¿qué pasa y qué puede pasar? Después de esto, fui al médico. Empecé a sentirme mal, congestionada, irritable y físicamente, desde no dormir a sentir fuertes dolores y cansancio. Bien, el tema de hoy es el siguiente. Enemigos emocionales. Vamos a ver cuáles son esos enemigos emocionales que pueden trabajar sobre tu físico y desgastarte, aún llevándote a la muerte. Siempre hemos dicho en nuestro programa que todas nuestras afectaciones emocionales y mentales terminan perjudicando nuestra salud. El cuerpo es quien recibe todas esas toneladas, toneladas que se convierten en gran cansancio físico, en una congestión mental que hace que tu pensamiento no dé para más. Eso se convierte en un enorme peso, en una maleta constante que hace que no des, que tu cuerpo no responda. Y qué pasa ahí, empiezas a afectarte dentro de ti. Cada órgano sufre lo que emocionalmente estás pasando el día de hoy. Enemigos emocionales grandes, graves, como por ejemplo el estrés, la depresión y la ansiedad. Vamos a prepararnos porque el día de hoy vamos a hablar de cada uno de ellos con una conciencia que nos va a determinar cómo hacer para sanar nuestras emociones, teniendo en cuenta que estos enemigos emocionales están al ataque, al acecho, para perjudicar nuestra salud y llevarnos a descomponernos totalmente. El primero que mencionamos es el famoso estrés. Yo la verdad digo que el estrés es la excusa perfecta que se han inventado los seres humanos, nos hemos inventado los seres humanos, para justificar todo, absolutamente todo, con lo que no podemos en la vida. Cuando nos sentimos afanados, preocupados e incapaces de realizar las cosas que tenemos que hacer, llamamos al estrés, oye estrés, ven por acá, porque tú eres la justificación perfecta para decir que yo misma me incapacito para realizar las cosas con éxito. El estrés es esa excusa que ponemos todos los días por delante de nosotros de decir, no puedo, sencillamente es eso. ¿Cuándo estoy estresado? Cuando no tolero. ¿Cuándo estoy estresado? Cuando no concibo y no acepto lo que está pasando. ¿Cuándo estoy estresado? Cuando no me quiero comprometer y responsabilizar de las cosas que tengo enfrente. Ese es el famoso estrés, la excusa perfecta que todos los días nos cobra salud. Sí, señores, ¿por qué? Porque el estrés puede procesarse físicamente desde un dolor de cabeza, un básico dolor de cabeza que puede pronunciarse en un cansancio y resulta que es un enemigo letal. Puede producir en nosotros cierta capacidad física dañina para generarnos hasta una incapacidad. Claro que sí. Incapacidad que luego se convierte en otro tipo de cosas, de dolencias y de afectaciones físicas. El dolor en el cuello, la cefalea que comúnmente conocemos, los dolores en las articulaciones, el dolor lumbar, el dolor de espalda, las piernas no me responden porque tengo un alto dolor. Señores, usted no quiere dar el paso, el paso a seguir. Es usted el que no quiere responsabilizarse, que está en la capacidad de poder solucionar sus cosas. No necesita llamar al amigo, aliado, estrés que le está haciendo daño. Físicamente usted va a tener una respuesta negativa. Usted se va a enfermar y cuando esté frente a frente con el médico, usted va a tener desde un tumor hasta una enfermedad letal, que reconocerlo va a acabar con su vida, con su tranquilidad y con su paso. Miren, yo conozco diferentes casos donde por generar estrés, ¿verdad? Estamos generando una enfermedad tan grande que básicamente nos inhabilita para seguir adelante. El segundo es la ansiedad. Existen los procesos de ansiedad en nuestra vida. ¿Desde cuándo? Desde chicos. ¿Qué es un proceso de ansiedad? Es una alteración mental que tenemos todo el tiempo en el que estamos creyendo que cosas pueden pasar de diferentes maneras, menos a la manera como está pasando. Estamos proyectando un futurismo, un negativismo encima de ese futurismo de que las cosas van a pasar mal. Nos volvemos ansiosos. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y todo, todo se convierte en una película mental que no te deja procesar la realidad. En el momento en el que estás viviendo, un proceso de ansiedad altera tu cerebro, un proceso de ansiedad altera tus emociones porque irrita a las personas, las irrita hasta el punto que se aceleran demasiado, que empiezan a tener emociones negativas como la rabia, como el odio, como la aceleración emocional de estar todo el tiempo en un estado de shock o peor aún, en un estado alto, muy alto de aceleramiento que no se saben cómo van a responder. Este tipo de cosas necesitamos controlarlas porque nuestro cuerpo no las va a procesar de una manera activa. Tanto así que los procesos de ansiedad también se dan físicamente. Cuando, por ejemplo, tomamos el tabaquismo, ¿verdad? Dentro de una posibilidad de que es lo que me calma ese acelere que tengo todo el tiempo o el trago y vamos utilizando algunas ayudas que las vamos llamando como ayudas que tenemos nosotros para calmarnos. Todo eso está en la mente, compañeros. Siempre les he dicho, tu mente es el producto que realmente te va a ayudar a solucionar todas las cosas de las que hoy te quejas. El tercero es la depresión. Vamos a terminar con este. Este es letal. La gente cree que la depresión empieza cuando no me quiero parar, no me quiero bañar, estoy en la oscuridad, hoy no me voy a peinar, lloro todo el día. No, señores, eso es una crisis depresiva. La depresión es una enfermedad silenciosa. Ella ataca y tú no lo reconoces, tú no te das cuenta o en el peor de los casos no lo aceptas. Cuando empezamos a ver en nosotros esa misma baja de tensiones y de emociones en nuestro día a día, en donde poco a poco vamos incluyendo la tristeza a nuestro modo de vivir, ahí está silenciosamente atacando la depresión. La crisis depresiva es cuando ya no puedes más, cuando realmente ya no te provoca salir, cuando realmente ya no te provoca exponerte, cuando realmente estás cansado, literal, cansado y de aquí no me quiero mover. En ese momento estás perjudicando tanto tu salud, en ese momento de tristeza colapsas emocionalmente, porque en ese momento te abandonas y te abandonas tanto, tanto que ni siquiera quieres recibir un vaso con agua, que vas a anular, por ejemplo, la alimentación de tu vida. Algo tan propio como arreglarte, como verte bien, como satisfacerse a ti mismo, no vuelve a existir en tu capacidad de amarte un poco. La depresión destruye tu propia vida. La depresión es un ciclo y se puede transformar en una crisis que aumenta cada día y acelera cada día, que tú puedas morirte. A veces la palabra muerte nos asusta, pero es necesario utilizarla. ¿Por qué? Porque tú no quieres acabar con tu vida, ¿cierto? Porque tú te haces 20 preguntas al día de cómo soluciono, cómo sobresalgo, cómo salgo de lo que estoy saliendo. Fácil, ojo, mucho ojo. Hoy, hoy tienes en cuenta que el estrés, la ansiedad y la depresión son tus grandes enemigos. Necesitas sanar tus emociones y sanar tu pensamiento para tener no solo un cuerpo que físicamente adoptes para que te veas bien, sino para que te sientas bien, enemigos silenciosos, la depresión, el estrés y la ansiedad. Mucho cuidado, amigos, y vamos a tener una vida sana. Hay que reconocer el momento por el que estamos pasando, tener aceptación de las cosas que nos están ocurriendo. Y lo más importante, responsabilízate, responsabilízate de tu propia vida. Sé tú el primer médico y el primer diagnóstico para dártelo. Sé tú quien diga, estoy bien, me siento bien y voy a estar bien. Los espero en nuestro próximo programa con un tema más. No te olvides de escribirnos a todas nuestras redes sociales. Consúltanos, pregúntanos y siempre te vamos a responder. ¡Feliz día! ¡Suscríbete!